Yersinia enterocolítica También es capaz de crecer a bajas temperaturas El rango es de 0 a 8 grados centígrados y puede tolerar un amplio dragón de pH que es de 5 a 9.6 Es cosmopolita, es una enfermedad zoonótica Se infecta al hombre por contacto con animales, productos alimenticios o agua contaminada Es más frecuente en niños y también es frecuente en medios rurales Principalmente se da en zonas tropicales de América, Europa, Asia, África y Australia Puede encontrarse también en animales domésticos y ocasionalmente peces y reptiles Los cerdos son el principal reservorio de serotipos de Yersinia enterocolítica Y los dos con mayor incidencia en México son Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Ciudad de México Los factores de patogenicidad son unas cepas de baja patogenicidad y unas de alta Las de baja son aquellas que pueden causar infecciones intestinales leves en los humanos Los serotipos son 2, 3, 4 y 5, de que incluyen los denominados los europeos, por ejemplo el 3 y el 9 En las altas pueden causar infecciones sistémicas graves en humanos Estas cepas pertenecen al biotipo 1b, donde se incluyen los llamados serotipos americanos, como por ejemplo el 8 La principal característica es que expresan la isla de alta patogenicidad que codifica genes para la captación de hierro Este es necesario para la diseminación sistémica de la bacteria en el organismo En los mecanismos de patogenicidad de Yersinia enterocolítica vamos a notar en este pequeño esquema un pequeño resumen de lo que llega a ser Aquí es donde se demuestra que Yersinia enterocolítica va a pasar por el intestino delgado Va a ir a las células M que se encuentran en las placas de Peyer Y después va a pasar a los ganglios linfáticos mesentéricos El proceso va a ser el siguiente Yersinia enterocolítica va a penetrar en el hospedero humano mediante alimentos contaminados Y va a invadir las células M de las placas de Peyer En el proceso de invasión, la invasina se va a unir a las integrinas en la superficie de las células hospedadoras Y la proteína efectora denominada JOBS La cual es suministrada por otro sistema de secreción y inyección tipo 3 Cuando se inyecta en la célula hospedadora va a desencadenar efectos citotóxicos Lo que incluye alteración de las vías bioquímicas como desfosforilación, sinasa de diserina Y la alteración de funciones sensoriales y de citoesqueletos de lactina Después va a pasar lo que viene siendo una característica común de las especies patógenas de Yersinia Que es su capacidad para resistir la destrucción de fagocitosis Esta propiedad se basa en el sistema de secreción tipo 3 ya antes mencionado Al entrar en contacto con las células fagocíticas Las bacterias van a secretar unas proteínas en el fagocito Que van a desfosforilar varias proteínas que son necesarias para la fagocitosis Este es el producto del gen JOBS Inducen citotoxicidad a través de la alteración de los filamentos de actina Y va a iniciar la apoptosis de los macrófagos El sistema de secreción tipo 3 va a inhibir igualmente la producción de citocinas Con lo que va a disminuir la respuesta inflamatoria inmunitaria de la infección Luego Yersinia va a atravesar las células del epitelio intestinal A través de la vía de las células de la submucosa Después los macrófagos de la submucosa van a fagocitar el patógeno Y van a entrar en el sistema linfático alcanzando así los ganglios linfáticos mesentéricos Como alternativa las bacterias pueden ser engullidas por las células M Una vez en las placas de Peyer Yersinia va a formar microcolonias y comienza su replicación Finalmente las células bacterianas se van a encontrar en las ganglios linfáticos mesentéricos Y pueden igualmente formar microcolonias y permitir así la replicación Los síntomas clínicos pueden ser fiebre hasta los 40 grados durante 7 a 14 días Dolor abdominal, falta de apetito, heces con sangre si está más avanzado Resuelven la parte baja del tórax y abdomen durante la segunda semana de fiebre Y estreñimiento y después viene consigo la diarrea Agotamiento y confusión, epistaxis que es el sangrado nasal, escalofríos, disminución de la frecuencia cardíaca Alucinaciones por la temperatura elevada y dificultad en la concentración El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, se presenta de 5 a 16 días en los adultos Y de 4 a 46 días en los niños La eliminación fecal es prolongada ya que dura de 2 a 3 meses En modo de transmisión es por consumo de alimentos contaminados, agua contaminada, contacto con personas o animales infectados Y los animales pueden llegar a ser cervestres o domésticos Un dato curioso es de que los desechos fecales de los animales, sobre todo de los cerdos Pueden llegar a contaminar con mayor facilidad Los alimentos que contaminan son los siguientes Leche malpasteurizada, intestinos de cerdo, tofu, mariscos helados y lagos y arroyos Ya que en algunas regiones se puede llegar a consumir El diagnóstico puede ser muestras de sangre, fecales, pruebas serológicas y también de aglutinación Cultivo de enriquecimiento en solución salina con un pH de 7.6 Subcultivo en maconqui, inmunoblot, PCR e inmunofluorescencia El tratamiento actualmente se está empleando con los siguientes antibióticos que es Aminoglucosidos, doxiciclina, trimetropin, consulfame, toxazol y ciprofloxacin Los aminoglucosidos es principalmente por la fiebre sin origen aparente Los principales son gentamicina y streptomicina El primero en niños es de 1 a 2 mg por kg por día En adultos de 4 a 8 En estroptomicina en los niños es de 15 mg por kg cada 12 horas Y en los adultos es 1 g cada 12 horas En aldoxiciclina es por fiebre En los adultos es 100 mg por día Y en los niños 2.2 mg por kg Trimetropin, consulfame, toxazol es por diadea En los adultos 2 tabletas de 80 mg cada 12 horas Y en los niños 8 a 10 mg por kg por día Ciprofloxacin es por diarrea En los adultos es de 500 a 750 mg por cada 12 horas Y en los niños de 20 a 30 mg por kg por día Los efectos adversos por ingerir estos medicamentos son los siguientes En los aminoglucosidos es una pérdida de audición Ataxia, falla renal, asitis, leucemia En la toxiciclina, anorexia, náusea, vómito, dermatitis, urticaria, anemia hemolítica, trombocitopenia En trimetropin, consulfame, toxazoles, náusea, vómito, anorexia, cefalia, vértico, urticaria, rash Síndrome de Steven Johnson, neutropenia y trombocitopenia Y ciprofloxacin, náuseas, diarrea y erupción cutánea En la participación del nutriólogo clínico es importante en un paciente con fiebre Mantenerlo hidratado dándole líquidos, sobre todo jugos que tienen azúcares Y esto puede llegar a suplir el aporte necesario de hidratos de carbono También se puede dar papillas o pudines de la misma fruta Evitar comidas sazonadas También alimentos grasos y de digestión difícil Y tampoco conviene mucho tomar demasiado o comer demasiado pan En un paciente con diarrea es importante llegar a tener los planes de hidratación En este caso sería el plan A que solamente es dar suero oral También se puede consumir alimentos ricos en pectina Que tiene compota de manzana, bananas y yogurt No se tiene que evitar el tabaco, el alcohol Se tiene que limitar el consumo de leche y productos lácteos Comer verduras y frutas con una dieta extringente que no tenga cáscara También ingerir suficiente proteína, carne magra, roja, de cerdo, de pavo o de pollo Tiene que estar bien cocida y no cruda En un paciente con estreñimiento es importante la fibra Que podemos encontrar en granos enteros, leguminosas como lentejas, frijoles, frutas, frutos rojos, verduras Frutos secos, almendras y sobre todo el agua Para mejorar el sistema nervioso se dan los vegetales que son ricos en vitamina Entre ellas la B También el chocolate amargo ya que se considera el más puro y saludable Por sus altos contenidos de cacao, el magnesio y el triptófano Estos están presentes en este chocolate y ayudan a calmar el cerebro Y a mejorar el sistema nervioso El salmón y el atún también es buenos ya que tienen bastante omega 3 También se dan frutos rojos ya que ayudan a calmar los nervios y reducir el estrés Y la espinaca ya que es esencial para nuestro cuerpo debido por la vitamina K Esto ayuda a regular hormonas para tener un mejor sueño y un estado mejor de ánimo Las medidas profilácticas es evitar comer cerdo crudo poco cocinado Consumir solamente la leche o los productos lácteos pasteurizados Lavar las manos con jabón antes de comer y de preparar el alimento Después de contacto con animales y después de manejar la carne cruda Limpiar cuidadosamente tableros, contenedores, tapas y utensilios de corte con jabón y agua caliente Prevenir la contaminación cruzada en la cocina Y guardar los alimentos para preservarlos hasta que se necesiten Las interacciones entre los alimentos y medicamentos son las siguientes Los amino glucósidos al comer una dieta bien balanceada Incluyendo muchos vegetales y granos cereales Para garantizar que está ingiriendo todas las vitaminas de manera adecuada En el caso de doxiciclina A causa de formación de quelatos con el calcio La absolución del fármaco es mucho menor con estos alimentos Ya que se reduce su biodisponibilidad tan solo un 25 y 30% Se deben evitar los lácteos al suministrar estas tetraxiclinas El trimetropin se que recomienda tomar con alimentos con la finalidad de disminuir su capacidad irritativa gástrica Y por último, con el ciproflexicino Si se toma en el estómago vacío se absorbe con mayor rapidez No debe tomarse con productos lácteos Ni con un zumo de frutas enriquecidos en minerales Por ejemplo, un zumo de naranja enriquecido en calcio Gracias por su atención Esto es todo por mi parte Espero que les haya gustado Y a continuación aparecerán mis referencias